Oye Ricardo, nada más antes de que te vayas, ¿tú crees que se está planeando un golpe de Estado o algo por el estilo en Venezuela? Ya leía declaraciones de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y veo cómo hasta de la OEA dicen que ya acepte su derrota. El presidente de hecho hizo declaraciones fuertes por la injerencia, por estas ganas de meter las narices donde solo le corresponde a los venezolanos y venezolanas. Vamos a escuchar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta injerencia en el tema de Venezuela, don David, por favor. Que respeten. Ahí está, que se tiene que meter la OEA. ¿Qué se tienen que meter? O sea, eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? No, pero, o sea, ¿dónde están las pruebas? Las dos partes que se cuenten todos los votos, que se revisen las actas. Pero fíjate que no sabía yo esto de la OEA, pero lo acaban de decir. Es que es muy predecible, porque no es un organismo ni democrático ni autónomo. Y por otro lado, te lo pregunto esto, Ricardo Sevilla, de la posibilidad de un golpe. Porque hoy las Fuerzas Armadas de Venezuela salieron a respaldar, a cerrar filas con Nicolás Maduro. Y qué extraño que el caso de Venezuela, mientras en México Vicente Fox solo sirve para memes, se ha retomado, de alguna manera, Vicente Fox, por la derecha internacional. ¿Qué ha dicho Vicente Fox? A ver, don David. Hay declaraciones, ¿no? Híchele. Hoy queda confirmado este atentado brutal en contra de la democracia y las libertades de parte del dictador Maduro y sus secuaces. No podemos aceptar, quienes somos demócratas, este comportamiento. Ha habido un fraude monumental y tenemos que denunciarlo. Y quienes estamos en la batalla, tenemos que seguir hasta el último minuto de ganar la victoria. Hoy hay países... A ver, ganar la victoria. Bueno, ese nivel de personaje que tuvimos como presidente. Pero, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿y en qué se basa Fox para decir que hubo un fraude? En fin. Pero, fíjese que se ha retomado Vicente Fox por la derecha internacional. No me sorprende cuando hay pendejitos como el hijo de Felipe Calderón, cuando está Emilio Álvarez y Casa, cuando está Roberto Madrazo, señalando que, pues que cuidado, que México puede terminar como Venezuela. Otra vez, la misma pinche película. Ricardo Sevilla. Para cerrar, maestro, ayúdame, por favor, ya me enchilé, deseé a mi nana que en paz descanse. Bueno, es que hay que ganar la victoria, hay que perder la derrota, hay que subir para arriba, hay que salir para afuera, y ya sabes, todo eso que Vicente Fox maneja muy bien. ¿De qué está hablando este señor? Tuvo la oportunidad de ser un demócrata el 2 de julio del 2000, lo dilapidó, se sabe perfectamente, prefirió hacer negocios personales. Le entregó la paraestatal Petróleos Mexicanos a las manos, justamente, de los hijos de Marta Zagún y de sus secuaces. Es de eso ya no se acuerda mucha gente, o en la derecha, no se acuerdan del Toalla Gate. La victoria de Nicolás Maduro es contundente, y la derecha internacional lo sabe, y justamente por eso está dando dinero a sus opinadores internacionales para que salgan a lanzar justamente estas saetas venenosas en contra del régimen venezolano. Ahí hay muchos compañeros y compañeras periodistas independientes que han viajado justamente a Venezuela y nos dan otra perspectiva de lo que está sucediendo allá. Esto no es una simple animosidad, lo comentábamos el día de ayer. Estos ataques políticos, estos ataques mediáticos e ideológicos, tienen el fondo de tratar de desarticular todo el régimen que tiene Venezuela, que es un régimen que está desafiando, que está encarando al modelo estadounidense. ¿Cuál es el modelo estadounidense? El neoliberalismo, simple y sencillamente. Entonces, todos estos personajes en la derecha mexicana, todos estos personajes en la derecha internacional, están de una u otra manera en comunicación, y que no nos digan que no hay comunicación, porque por supuesto que la hay, están trabajando en un orden, en lo que ellos pretenden que sea un nuevo orden internacional. ¿Cuál es ese nuevo orden internacional? Pues adoptar el modelo neoliberal en muchas latitudes. Eso no va a ser posible. Al contrario, ese modelo está ajado, está marchito. En el actual concierto mundial, lo que está imperando ya es la izquierda. Y la izquierda representa al grueso de la población. ¿Y qué es el grueso de la población? Pues el pueblo. Y esto que estos personajes han llamado las economías emergentes, pues están haciendo palidecer a los conservadores. La derecha inminentemente está cayendo. ¿Por qué? Porque son un pequeño grupo. Sí, están ahí, existen, se han enriquecido a costa del pueblo, pero están tratando de lanzar con todo el dinero que tienen a través de series televisivas, a través de películas, a través de narrativas en contra del socialismo, pues dar dos testimonios en contra de naciones como Venezuela. No creo de ninguna manera que vaya a haber problema en el siguiente mandato de Nicolás Maduro. No creo tampoco que vaya a haber un golpe de Estado como estos personajes han asegurado a pie juntillas. No, lo que hay es preocupación en el modelo capitalista. Hay preocupación entre todos estos personajes que están ávidos de continuar acumulando capital, de seguir acumulando dinero, riqueza a costa del pueblo, porque ya sabemos y lo hemos dicho en varias ocasiones que a las grandes corporaciones, a las grandes empresas no les importa un bledo el pueblo, el pueblo de México, el pueblo de Venezuela y el pueblo nacional. En fin, ahí nos ven como unos simples consumistas y eso no va a ser posible porque hemos insistido y lo vamos a seguir haciendo. El pueblo, la nación, el mundo se está politizando y estos personajes están dando mucho dinero para atizar esa narrativa, pero la narrativa está topándose con pared y esa pared es la pared de la información. Así que vamos a estar muy atentos con eso, Vicente, pero no creo que haya de ninguna manera posibilidades de que haya un golpe de Estado. He visto muchos escritores, por cierto, que se decían de izquierda diciendo la caída de Maduro es inminente, nada de eso. Son clichés a favor de la derecha, pero ya sabemos muy bien que la derecha es mentirosa con su etudinaria. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, maestro, a tus esfuerzos independientes? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Sígueme, por favor, en mis redes sociales, es en X arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más. Síguenos, por favor, en paralelo 24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo y, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde la idea es reducir al mínimo la intervención de esos mediocres opinólogos que están haciendo de todo para que usted esté desinformado. Nosotros vamos a seguir con datos duros y sin censura. Estamos atentos a la información, mi querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, maestro. Estamos al pendiente. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.